hola muy buenas noches mi gente bonita de youtube muy buenas tardes muy buenas noches aquí pues tarde y noche aquí estamos en lo que es el mirador aquí en conchagua aquí estamos en este momento disfrutando de esta bella vista así hacia el mar lo que es este tenemos enfrente en lo que es la ciudad de bonita y aquí de la unión que la vemos que está rodeada por todas estas islas que están que se ven allá allá al final así está de hermoso así es de que en este en este momento mis hermanos como pueden observar ahí está lo que es la ciudad de de la unión y su golpe de fonseca así es de que estamos aquí llevándoles a ustedes en este momento este bonito y lindo panorama verdad aquí podemos observar este lo que está aquí enfrente de de nosotros verdad aquí enfrente donde estamos que gracias a dios que nos permitió esta tarde viajar hasta aquí verdad para poder este disfrutar de este lindo de esta linda tarde este panorama que estamos viviendo y estamos aquí observando así es de que en este momento mis hermanos mis amigos le doy las gracias a cada una de esas personas que se han suscrito a su canal favorito a su canal el salvador mejorando vida gracias a cada uno de ellos y seguiremos día con día momento a momento trabajando en agradecimiento llevándole lo mejor que tiene lo que es el pulgar citó de américa verdad para esa gente que está en el extranjero esa gente que vive allá que a lo mejor aún se recuerda de estos lugares sólo ha oído mentar o los ha los ha vivido lo ha convivido aquí en esta zona entonces venimos a a llevarles verdad llevarles esa alegría a cada uno de a cada uno de 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 mis amigos porque pues el canal es de ustedes es suyo ustedes lo han hecho ustedes lo han hecho propiedad de cada uno de ustedes y gracias a cada uno nuevamente porque sé muy bien de que sin sin ustedes verdad sin ustedes pues uno que trabaja para así como estamos trabajando para ustedes llevándoles a llevándoles todos estos lugares entonces no sería posible si ustedes no no fueran los que están día con día allí dándole un like llevando todo esto dándole me gusta suscribiéndose compartiendo estos vídeos activando la campanita verdad para que cuando lleguen cuando llegue cada uno de los vídeos nuevos que estamos trabajando para ustedes puedan llegar así llegue a cada uno de ustedes si nos damos cuenta allá para el otro lado ya se empiezan a ver las luces de la ciudad del otro lado también del otro lado de las islas donde también está bastante habitada por ese lindo pueblo salvadoreños el lindo pueblo emprendedor trabajador y esforzado verdad así es de que por eso estamos aquí en este momento desde aquí desde el mirador aquí estamos en el mirador de aquí de de en conchagua para llevarles a ustedes todo este lindo panorama que que se está mostrando verdad para cada uno de ustedes aquí estamos trabajando a esta hora de la tarde siempre pensando en cada uno de ustedes así es de que mis hermanos así luce así luce lo que es el golfo de fonseca aquí en lo que es esté aquí en la unión porque aquí estamos miramos la ciudad que está enfrente de nosotros y estamos llevándole aquí todo lo que enseñándoles todo el panorama y aquí estamos en lo que es en el cerro de conchagua verdad para llevarles a ustedes todo todo este hermoso paisaje aquí podemos observar que donde están las luces de la ciudad como dijo como dijo este el de algodón las luces de la gran ciudad así es de como dijo leemos el cantante del grupo algodón dijo que las luces de la gran ciudad así es de que mis hermanos aquí se los se las estoy presentando en este momento aquí a esta hora de tarde y noche verdad porque este ya vimos que el el cielo se está ya se oscureció se está oscureciendo ya está perdiendo el día está perdiendo ya la claridad y viene ya lo oscuro de la noche así es de que por eso estamos aquí este observando y mirando llevándoles a ustedes ya vieron que ya las luces comienzan a brillar de todas las casas todas las habitaciones todas estas las calles de aquí de la unión ya se hacen sentir porque ya la noche está está avanzando entonces ya podemos ver un poquito más lo que es la ciudad de aquí de la hermosa ciudad de la unión y el sumar con el golfo de fonseca así es de que un saludo a la distancia cada una de esas personas que van a poder ver este vídeo desde aquí de viviendo este momento agradable desde aquí de conchagua andamos en el parque verdad comiendo comiéndolos unas ricas pupusas hay discúlpenme verdad pero pues que les haya mencionado las pupusas de aquí de conchagua pero no las podemos dejar por fuera y estando aquí en este lugar tenemos que ir a disfrutar de ellas así es de que mis hermanos bendiciones para cada uno de ellos bendiciones para cada uno de mis hermanos seguidores de mis amigos y aquí estamos en el trabajando en el canal verdad para que todo esto pueda llegar a lo que es ustedes allá que se recuerden este lugar aquí de 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 la unión desde aquí de conchagua estamos mirando todo lo que es la la bella ciudad de la unión y y su inmenso mar que tiene así es de que aquí estamos mis hermanos aquí estamos para ustedes trabajando llevándoles a ustedes este hermoso panorama verdad que podemos mirar y observar desde aquí así es de que gracias a cada uno mis hermanos un saludo para allá hasta california con el guanaco un saludo con un saludo con todo cariño para toda mi familia allá en california josé solís abel gloria maría cipriana a todos los familiares de allá de de houston texas un saludo para cada uno de ellos y un abrazo a la distancia para mis amigos de san antonio silva allá lo que es en houston texas pues si me pongo a mencionarlos no termino de mencionar todos los mis amigos que tengo yo allí en houston texas o en los demás con los demás estados de la unión americana así es de que mis amigos bendiciones para cada uno de ellos un bonito saludo también para gabi mi amiga la youtubera para la profe profe aquí andamos en conchagua ahorita buscando las pupusas las sabrosas pupusas que que tanto anhelamos aquí un saludo para yuri yuri mira donde andamos mira aquí se ve aquí estamos en lo que es en el cerro de conchagua y este y tenemos la ciudad de la unión aquí enfrente aquí estamos viendo ya las luces que se están sobresaliendo verdad porque ya están ya la noche está ganándole al día así es de que podemos observar que ya todo esto lo que estamos mirando aquí ya se puede ya se puede mirar todas las luces de la gran ciudad de la unión bonita ciudad de del oriente del país aquí lo podemos ver aquí enfrente de 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 nosotros así es de que ahí estamos miren ahí está lo que es la ciudad ahí está su Golfo de Fonseca las islas que se pueden observar desde aquí de la distancia donde estamos y mirando lo bello que Dios hizo a nuestro pulgarcito de América a nuestro Salvador y aquí estamos llevándoles a ustedes presentándoles esta linda vista de aquí estamos en el mirador verdad aquí estamos de mirones mirando desde aquí desde Conchagua estamos observando aquí lo lindo que se nota la ciudad aquí enfrente de cada uno de nosotros así es de que mis hermanos así aquí luce de lindo cuando vengan pues los invito mis hermanos a que vengan aquí a Conchagua para que puedan disfrutar de de una tarde bien fresca porque aquí es bastante fresco el mar lo tenemos enfrente en los árboles que hay son muy acogidos al frío y entonces pues podemos sentir el clima bien agradable un clima pero bien sabroso para estar aquí entretenido mirando hacia la ciudad mirando hacia el mar mirando hacia toda la belleza que tiene la linda ciudad de aquí del puerto de la unión así es de que aquí les dejo este lindo panorama un saludo a la distancia a cada uno donde estén esa gente de San Antonio Silva bendiciones para cada uno de ellos a esas personas que se han suscrito al canal aquí estamos trabajando para que puedan ver estos hermosos videos cuídense y que Dios me los bendiga hermanos aquí los dejo con este lindo cielo aún así como está bendiciones a cada uno que Dios me los bendiga